Antioquia es el departamento del país donde más actividad tiene el Kung Fu. Prueba de ello es que la base de la selección Colombia de esta disciplina está conformada en gran parte por deportistas nacidos en la ciudad de Medellín. Pues bien, un neozelandés encontró en la ciudad el espacio que buscaba para la práctica del Kung Fu, un arte marcial que se conoció a través de las películas. Todo empezó con la influencia de películas como Ip Man o con las escenas de actores como Bruce Lee. Cuando era niño estudié karate y lo practiqué por un buen tiempo, pero veía muchas películas relacionadas con el Kung Fu y se convirtió en un sueño poder aprender. Ahora tengo la oportunidad de practicarlo. Las imágenes que lo motivaban a través de la pantalla en su ciudad en Nueva Zelanda ahora son simplemente un recuerdo que lo ayudan a mejorar mientras practica cada rutina. Ya lleva un año en Medellín y se siente mejor en la parte competitiva. Eso le permite soñar con hacer parte algún día de la Selección Antioquia o, por qué no, de la Selección Colombia. Me gustaría ganar más habilidades para estar en forma para competir. De igual manera, hago parte de un buen equipo de trabajo y espero mejorar mi nivel cada día para poder pensar en la alta competencia. Jordan cumplió el primer sueño que era entrenar con un grupo competitivo. Ahora piensa en que la técnica de las figuras del cine le sirva para avanzar en el Kung Fu.